Sí, dos meses de una profunda tristeza y dolor, pero bueno, seguimos en pie luchando por justicia para Sandra y Rubén, ¿no? Y porque arreglen las escuelas de Moreno. Bueno, los últimos días fueron días de mucha información cruzada. Sí, días de muchas operaciones, diría yo, ¿no? Como para que esta lucha que llevamos adelante se vaya rejebrajando. Pero nosotros no perdemos el eje de estos dos objetivos que son muy claros, que es justicia por Sandra y por Rubén y que arreglen las escuelas de Moreno. Bueno, vos estás en el comité de crisis. ¿Hay información que hablan de que 75 escuelas están listas para empezar el ciclo lectivo y que se sumarían los próximos días 50 más? Justo recién terminan de hacerme una nota de TN, ojalá que la pasen, en la cual desmiento eso, no hay 50 establecimientos. Hay uno que es el Jardín 960, que es el último que se hizo y que, bueno, que dio todas las condiciones para que abra sus puertas. El resto de las escuelas en algunas se está trabajando y en otras no. Nosotros estamos esperando los planes de obra con los tiempos de las obras, las empresas que se encargan de hacer esas obras y el monto en el cual se va a gastar en esas obras. Hasta que no lo tengamos, no sabemos. Pero no hay ni tres escuelas abiertas en Moreno, menos 75. Bueno, según nos dice un dirigente de Cambiemos a nivel provincial, hay obras en 80 escuelas directamente de provincia que ya están trabajando. ¿Es así? Nosotros, hasta ahora yo no lo sé, a partir de ayer iban a empezar a subir a un drive para la gente del comité de crisis en qué escuelas están trabajando y en cuáles no. Cuando yo lo pueda ver, te voy a confirmar si es así o no. ¿Hasta ahora información oficial no tiene? No, todavía información oficial al día de hoy no tengo. Quiero reafirmar algo, que me dijiste el jueves pasado. ¿No hay plan de obra todavía de provincia? ¿No presentó ninguno? No, no presentó el plan de obra. Por eso estamos esperando la información que dijeron que iban a subir a estos medios como un drive, como un teléfono de WhatsApp y están generando una página web para que todo el mundo pueda ver qué escuelas son las que se están trabajando y cuáles no. Una vez que tengamos eso, bueno, ahí diremos que sí hay un plan de obra en el cual nos cuentan qué empresa se ocupa, cuál es el monto del arreglo y en especial cuáles son los tiempos. Un solo establecimiento educativo, el Jardín 960, tiene clave. El Jardín 960, sí, exactamente. Y otra cosa, los primeros que queremos estar dentro de la escuela somos los docentes. Eso que quede claro. No es que estamos usando esto políticamente como están queriendo hacer ver. Y que porque un grupo de docentes haya hecho una fiesta repudiable, no vamos a tapar esta lucha que venimos llevando adelante desde hace dos meses, ¿sí? No perdamos el eje de por qué estamos luchando. Las escuelas tienen que ser seguras para los chicos y para los trabajadores de educación. Esa es nuestra lucha. Y justicia por Sandra y por Rubén. Dos meses ya pidiendo justicia. Una vez más el pueblo de Moreno se está expresando, toda la comunidad educativa de Moreno. Esta es la unión del pueblo de Moreno para decir basta, para pedir justicia por Sandra y por Rubén. Bueno, Hernán nos decía, vivimos tiempos de comunicación y operaciones de prensa. Sí, sí. Hernán es que está integrando el comité de crisis y yo soy la suplente y es que nos va trayendo las últimas informaciones que está llegando. Igual, todos nosotros estamos atentos a lo que se dice en todos los medios de prensa. ¿Duele cuando escuchan, digo, que no quieren volver a clase, que son vagos, que están de paro? Duele, duele muchísimo y te da bronca, porque no es así, porque es una lucha para la seguridad de los chicos, de los trabajadores, de los docentes que somos nosotros. Y te da bronca eso, pero es la minoría, es la minoría porque hay mucha gente que nos apoya. En realidad, te hace sentir orgulloso de que ellos fueron, en realidad, los ángeles que ayudaron a que todo el pueblo de Moreno se movilice para que las escuelas estén en condiciones. ¿Cómo está hoy la escuela 49? La comunidad me refiero, no ediliciamente. La comunidad está toda unida a nosotros, la están arreglando un montón, pusieron aire desacondicionado en todos los salones, pintaron todos los salones, arreglaron todos los baños cuando antes hacían notas y nunca hacían nada. Entonces, también te da mucha bronca, ¿no? Porque se murieron, pasa esto, ¿entendés? Te da mucha impotencia. Bronca e impotencia, dos palabras que utilizan. Bronca e impotencia. Y angustia, ¿entendés? Porque ellos trabajaban mucho por la escuela. Y no tendría que haber pasado esto. Si nos hubiesen hecho caso, no tendría que haber pasado esto. Esto que la gente esté en la calle, para nosotros, como familia, es una caricia al alma porque realmente queremos que todos, todos juntos acá, no nos van a vencer. Hoy Moreno dice, está de pie. Hoy Moreno le va a demostrar a la provincia, a la gobernadora, que no vamos a bajar los brazos hasta que arreglen todas las escuelas. Ayer el ministro dijo que había 75 escuelas listas para comenzar el ciclo electivo. Mirá, hasta el día de la fecha no hay ninguna escuela abierta. Que venga y lo diga acá, porque no lo estamos viendo. Acá no lo están mostrando porque realmente he recorrido muchas escuelas y no es así la realidad que están diciendo. ¿Qué ves cuando recorres las escuelas? Cuando hablas con las comunidades educativas. La verdad lo que veo es mucho abandono, mucha desidia del Estado que realmente no se hizo cargo de lo que tenía que haberse hecho cargo hace mucho tiempo. ¿Cómo continúa ahora esto? Digo, porque las operaciones de prensa están a la orden del día. Realmente que vengan a pisar Moreno, les digo. Que vengan a Moreno y conozcan la realidad. Porque esa gente que habla no conoce Moreno y no conoce la realidad de las escuelas. Por eso hablan y creo que están trabajando para este gobierno que hoy nos ajusta y que por eso las escuelas están en este Estado. ¿Qué sensaciones te dejó cuando viste el video de la Escuela 73? Realmente yo creo que los compañeros se equivocaron. Si realmente fue así, yo creo que se equivocaron en festejar, hacer una fiesta en ese lugar. Pero bueno, no, eso no va a empanear toda la lucha que vamos llevando, todas las problemáticas que hay en todas las escuelas. Y realmente nosotros vamos a decir, estamos de pie y vamos a seguir trabajando para que las escuelas estén en condición. ¿No van a bajar los brazos? Jamás, nunca vamos a bajar los brazos. ¡Gracias!